¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este reto Danzawa, donde te estaré compartiendo cuatro prácticas sencillas a través de las cuales podemos empezar a conocer lo que es este método. En esta primera sesión te voy a compartir una de las prácticas que nos enseñan a enraizarnos, a conectar con el elemento de la tierra para que desde ahí podamos encontrar el movimiento en libertad, en fluidez y en expansión. Antes que todo eso, vamos a enraizar. Aquí va, disfruta. De pie, llevando tu atención a tu chakra raíz, a tus piernas y a tus pies. Reconoce la conexión con la tierra, ya sea sintiendo la textura del suelo en el que estás, en tus pies. Y también, desde tu cuerpo energético, reconociendo tus raíces que van más allá de tus pies, entrando en la tierra, llegando hasta el centro de la tierra, hasta su corazón. Comienza a balancearte hacia adelante y hacia atrás. Haciendo ligeros cambios de balance, yendo también hacia los lados. Sintiendo los diferentes puntos de apoyo. Y también comienza a dar círculos hacia un lado y luego hacia el otro. Encontrando cuál es tu centro, cuál es tu punto de equilibrio el día de hoy. Cuando lo encuentres, te quedas en quietud. Comienza a observar dónde está tu centro. Observa las caderas, si están muy adelante. Como aquí te muestro, o a lo mejor muy atrás. Y quédate al centro, desde el chakra raíz a la tierra. Y luego ve a tu pecho, si está caído o está salido el plexo solar. Y encuentra el centro. Y ve hacia tu cabeza, si está muy abajo o está muy arriba. Y regresa al centro. Los dedos van conectados hacia la tierra también. Y aquí comenzamos a respirar desde el abdomen, inflando tu abdomen, tu pecho. Que el aire llegue hasta tus hombros, hasta tu garganta y hasta tu cabeza. Y al exhalar, suéltalo todo. Y permítete sentir un vacío en tu abdomen. Como tu ombligo se acerca a tu columna. Y cuando vuelves a inhalar, vuelves a sentir la expansión en todo tu cuerpo. Vamos a comenzar a ir hacia la tierra, enrollando nuestras vértebras. Vamos a empezar primero con la cabeza, llevando el mentón hacia el pecho. Y redondito, sintiendo cada una de las vértebras, vamos bajando con la espalda redondita. Hasta que la coronilla quede conectada a la tierra. Flexiones tus rodillas y comienzas a rebotar para soltar cualquier tensión que pueda haber en tu columna, en tu espalda. También puedes hacer con tu cabeza un movimiento como diciendo sí y también no, para soltar tensión en la nuca. Conecta tus palmas al suelo. Y vuelve a sentir esta conexión que va hasta el centro de la tierra, desde tu cuerpo energético. Conecta con su corazón. Vamos a comenzar a recibir, a elevar esta calidez de la tierra por el cuerpo, tocando tu cuerpo, llegando hasta el corazón, inhalando. Y al exhalar, bajas de regreso, flexionando rodillas a tocar la tierra. Ocho veces inhalamos, llegamos hasta el corazón, te expandes. Y al exhalar, bajas y conectas de nuevo a la tierra. Y otra vez. Expande el pecho, recibe. Exhala y regresa hacia la tierra, hasta su centro. Vamos conectando el corazón de la tierra con nuestro propio corazón. Y vas sintiendo en tus manos la textura de tu piel o de tu ropa, mientras haces este camino, activando también la sensación en tus palmas. Y subes, expandes y conectas a la tierra. Y te quedas al centro, en el corazón. Y vamos ahora a ir hacia el cielo, inhalando, abres las palmas al cielo como si abrieras tus ramas, siendo un árbol. Exhalas, regresas al corazón. Inhalas, expandes. Exhalas, atraes esta energía del sol hacia tu corazón. Igualmente, vamos a hacerlo ocho veces. Inhalas, abres tus ramas, tu coronilla, tus dedos al cielo. Y regresas, y atraes toda esa luz del sol a tu corazón. Y cada que exhalas, te permites recibir esta luz. A tu pecho. Y puedes tocar con tus manos, tu frente, o ir hacia atrás y tocar tu cabello, tu nuca. Activando tus poros, tu piel. Nos quedamos al centro. Y respirando, sentimos como nuestro canal central está permitiendo que fluya la energía de la tierra de abajo hacia arriba y la energía del sol de arriba hacia abajo. Y ahora vamos hacia los lados. Inhalando, abres tus brazos, abres tu pecho, abres tu garganta. Y al exhalar, regresas a tu centro corazón contrayendo. Inhalas, abres, grande, expandes. Y al exhalar, contraes espalda redondita, flexionas tus rodillas ligeramente. Y sigues con este movimiento ocho veces. Vamos activando este portal que somos en forma de cruz. Donde después de activar el canal central, conectando a la tierra y al universo. Ahora abrimos el canal del corazón, de los brazos, para conectar con todo lo que habita en este planeta. Con todo lo vivo. Con todos los reinos. Cada que inhalas, expandes, conectas, vas más allá de tus dedos. Y al exhalar, recibes toda esa información a tu corazón. Nos quedamos al centro. Abriendo los brazos, sintiendo esta activación. Desde el corazón, hacia las cuatro direcciones. Arriba, abajo y hacia los lados. Tus dedos de las manos bien activos. Tus palmas también. Dando y recibiendo al mismo tiempo. Respirando. Bajas tus brazos a tus costados. Y vamos a llevarnos a unos balances. Llevas todo el peso de tu cuerpo hacia la pierna que elijas. Y comienzas a elevar tu otra pierna con tu rodilla flexionada. Comenzamos a abrir caderas. Dando unos círculos suaves. Para sentarnos en la postura del árbol. En la parte de tu pierna que elijas. Puedes posar tu pie. Llevar tus manos al centro de tu pecho. Y volvemos a activar la conexión cielo-tierra. Abriendo los brazos al cielo. Y regresando las palmas juntas al pecho. Si pierdes el equilibrio aquí. Puedes mantener solo tus manos juntas al centro del pecho. Y enfocarte en el balance en tus piernas. Regresamos al centro. Y vamos al otro lado. Despega tu pierna contraria del piso. Encuentra tu balance. Mientras giras tu rodilla. Abriendo tus caderas. Encontrando una y otra vez tu balance. Y posicionas tu pie. En postura del árbol. En cualquier parte que elijas. Que te sea cómodo el día de hoy. Llevas tus manos al centro del pecho. Y te puedes quedar aquí. O una vez más. Abrir. Tal vez ahora. A reforzar. Esta activación hacia los lados. Desde el corazón. Hacia todo lo que habita en este planeta. Y si te caes. Te vuelves a levantar. Y soltamos al centro. Manos a los costados. Última activación. Enraizando. Hasta el centro de la tierra. Elevamos los brazos hacia el cielo. Por los costados. Y bajamos por el centro del cuerpo. Subimos por el centro. Y abrimos hacia los costados. Vamos formando esta esfera de luz que somos. Inhalamos. Inhalando por el centro del cuerpo. Exhalando hacia los costados. Otra vez. Inhalamos. Abrimos. Recibimos la energía del sol desde la coronilla hasta la raíz. Y la energía de la tierra desde la raíz a la coronilla. Y expandimos hacia todo nuestro campo. Podemos hacerlo tres o más veces. Al terminar nos quedamos al centro. En postura de oración. Agradeciendo este enraizamiento. Recuerda que puedes hacer esta práctica cuantas veces quieras. Y nos vemos a la próxima para encontrar la fluidez del agua desde el interior. Namasté. ¡No nos vemos! Asi agreements. No nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.